Cuando el sol se esconde detrás de los cañaverales Espera que espera ese momento del embate Vuelve a ir mi corazón Porque me vuelvo a morir de nuevo con mi querer Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Cuando el sol se esconde detrás de los cañaverales Espera que espera ese momento del embate Vuelve a ir mi corazón Porque me vuelvo a morir de nuevo con mi querer Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Porque vuelve a renacer otra noche de ilusión Vuelve a latir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar esta pasión negrona Vuelve a latir mi corazón En el juego de la vida Siempre se gana y se pierde Mulata Oye mamá Esto sigue para verte y para verte Vuelve a latir mi corazón Si tú me das tu cariño Si tú me das tu cariño Yo te doy mi corazón Mulata Vuelve a latir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar este dolor Negrón Negrón ¿Qué, qué, 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 qué A barrenquilla ella Suave Vuelve a latir mi corazón Vuelve a latir mi corazón En el juego de la vida Siempre se gana y se pierde Mulata Vuelve a latir mi corazón Vuelve, vuelve corazón A calmar este dolor Mi cielo ¡Oye mamá!